Queridos amigos, qué gusto de saludarlos. Mi nombre es Nora Beltrán, TESD en Comportamiento Humano. Estoy muy contenta de contar con su presencia, con su acompañamiento, con su suscripción a este canal de YouTube. La idea inicial con este canal y la idea que mantenemos es siempre estar compartiendo con ustedes investigaciones científicas. Tecnología que tenga que ver con lo que nosotros requerimos para hacer de alto rendimiento. En un principio vamos a estarles compartiendo, como ya lo han visto, herramientas que permitan mejorar su condición física, su condición emocional, su capacidad mental y por supuesto su conexión con todo aquello que no comprendemos. Entonces nos hemos esforzado pues por contarles a ustedes en esta gran comunidad inicialmente acerca de la lectura de alto rendimiento, tips de mejora, tips como padres, tips como empresarios, cápsulas de mejoramiento continuo de la vida. O sea, yo siempre he pensado que nosotros debemos de una manera integral trabajar los diferentes ámbitos de nuestra vida para que realmente podamos obtener resultados que queremos. Y más allá, más allá del esfuerzo personal propio, pues hay otras personas, autores que nos comparten investigaciones, experiencias, historias que nos han de llevar realmente a un alto rendimiento. Y aquí lo dejo pues con una frase que me encontré en uno de los libros de los libros más reconocidos, ahorita se llama La regla de las 10X de Graham Cardone. Y él que dice, oye, nunca, jamás hagas el mínimo esfuerzo. Haz siempre 10 veces más de lo que te has propuesto. Y esto nos permite a nosotros seguir avanzando. Ya somos más de 280 mil suscriptores en nuestro canal de Facebook, Alto Rendimiento Club, y en nuestro canal de YouTube ya vamos sobre los 2.600. Y esto es algo grandioso y yo solamente puedo estar agradecida con ustedes, con su tiempo, con su atención. Y les quiero solicitar algo muy especial. Y es lo siguiente, que hagan sus comentarios. Siempre queremos estar mejorando qué temas quieren que les compartamos adicionales. Y por supuesto, pedirles que se suscriban a nuestro canal y activen en la campanita. Gracias por estar ahí.